Vamos a hacer una pequeña experiencia. He encontrado hoy un viejo texto que creo que ha pasado también por algún libro de esos que les gustan a las personas. Es un pequeño ensayo humorístico, bastante pavo por cierto. Se llama Condensación y Expansión. Y tiene algunas consideraciones y algunos ejemplos sobre formas artísticas o obras artísticas expandidas y alargadas, estiradas, llevadas al máximo en su extensión y otras, por el contrario, reducidas a su expresión mínima. Bien, y dice así. Libros expandidos, como primer ejemplo. Bueno, dice, todos conocemos el éxito de los libros condensados. Se trata de tomar una obra cualquiera, Crimen y Castigo, por ejemplo, y reducirla a las dimensiones exigidas por las personas apuradas. De este modo, si una novela tiene 400 páginas, la condensación tendrá 40, para la alegría de tanta gente que, cuando oye hablar de un libro, no desea leerlo, sino haberlo leído. Es posible imaginar una actividad opuesta a la condensación. Algunos han imaginado que se puede realizar la tarea que consiste en expandirla. Se trata de tomar un texto, la novela Crimen y Castigo, ya que estamos, y estirarlo lo más posible. Bueno, de este modo, si la versión original constara, como hemos dicho, de 400 páginas, el proceso de extensión la llevaría a 4000. Examinemos el mecanismo a seguir. Si en la novela original el protagonista se dispusiera a cambiar de vereda, Dostoyevsky resolvería la situación del modo siguiente. Raskolnikov cruzó la calle, o se dispuso a cruzar la calle. Y el adaptador se encargará de puntualizar el nombre de la calle, la numeración, su extensión total, las arterias que la cruzan transversalmente, la identidad de las personas que la habitan en todo su curso, y acaso una breve historia del proceso de su adoquinado, sin olvidar los nombres que trabajaron en aquella empresa, etc. Enciende alguien un cigarrillo, inmediatamente se indicará su marca, y se escribirá un capítulo entero sobre el tabaco, su importancia comercial, sus características principales, y el daño que hace a la sala. Los personajes secundarios deberán ser descritos, identificados y aclarados en todos los aspectos de su carácter, aunque se trate apenas de la persona que ha encendido una luz que se vea a lo lejos. Las objeciones a esta idea, bueno, son muchas para quien le diga. Los libros resultarían más caros. Cabe preguntarse quiénes podrían ser sus lectores. La respuesta surge inmediatamente. Así como los libros condensados son consumidos por gente escasa de tiempo y dinero, las obras expandidas estarían destinadas a quienes tienen dinero y tiempo de sueño. Siempre suele decirse que terminar un buen libro es en cierto modo triste, parece que uno se despidiera para siempre de un buen amigo. Con los libros extendidos las despedidas serían menos frecuentes, y hasta pueden imaginarse ampliaciones tan grandiosas como para permitir que un libro le alcance a uno para toda la vida. Hasta aquí la idea, pero hay que reconocer que este culto por la minuciosidad tuvo ya un ilustre representante, acaso desconocido para la mayoría de los lectores. Se trata de Engelbert Braddock, creador del realismo exacto, cuya única novela, biografía de un cuñado mío, se parece bastante a un libro expandido. La obra alcanza las 11.000 páginas para escribirla, Braddock, siguió a su cuñado durante casi 10 años, día tras día con toda puntualidad. Su pluma implacable describió todos y cada uno de los actos del protagonista por insignificantes que parecían. Tan riguroso fue su seguimiento que casi no le quedaba tiempo para escribir. Según él mismo, aprovechaba las horas en que su cuñado dormía. Si el libro no resulta demasiado divertido, la culpa no es de Braddock, sino más bien de su cuñado. Un hombre de hábitos tan rutinarios que hay capítulos que son copias exactas del anterior. El héroe de la novela vendía fichas para el subterráneo. Y el autor registra textualmente las miles y miles de pequeñas transacciones que tuvieron lugar en 10 años. Y así, tras un señor que compra dos fichas, viene otro que pide cuatro, y después otro que quiere seis, más atrás una dama que necesita tres. De este modo, así, atravesando pampas de aburrimiento, se llega a la página 4034. Allí el protagonista gana un perro de yeso en una kermés. Y esto parece aumentar el interés de la obra, pero luego la acción decae nuevamente, aunque el perro de yeso suele aparecer cada tanto en otros episodios menores. La biografía de un cuñado mío no es una obra completa, sino apenas la primera parte de un trabajo más extenso. Braddock está escribiendo a la continuación. Tomemos ejemplo de la tenacidad de este hombre cuya tarea sólo encontrará fin con su muerte o acaso con la de su cuñado. Una reflexión última. La obra de Braddock, como la idea de los libros expandidos, es una vana tentativa de oponerse a una verdad inapelable. Todo libro es una condensación. Cortísimos metrajes. La idea de hacer películas de corta duración no es nueva. En realidad, las primeras obras del cine eran muy breves. Después, el progreso del lenguaje cinematográfico estableció ciertas convenciones, una de las cuales parece establecer que una buena cinta debe durar por lo menos una hora y pico. El cortometraje floreció apenas como un género menor reservado a los cineastas bizonios y a los canadienses. Hace unos años, un creador genial, Lazlo Martok, sorprendió a sus conocidos con la realización de los llamados cortísimos metrajes. Se trataba, como el nombre ya nos lo hace sospechar, de películas breves, la más extensa de las cuales apenas superaba los 12 segundos. El realizador perseguía con estos dos objetivos principales. Primero, lograr una síntesis conceptual. Segundo, ahorrar películas. De estas dos metas, la que se alcanzó sin lugar a dudas fue la segunda. Pasemos revista a la filmografía de Martok. Su primer intento se remonta a 1963. En ese año estrena Vida de Johann Sebastian Bach, un drama histórico de nueve segundos. En la primera escena se ve al insigne músico sentado ante una partitura inconclusa. La segunda nos lo muestra en su vejez, rodeado de sus hijos. Y la tercera muestra su silla vacía con la que se sugiere que el genio ha muerto. Qué bueno. La palabra fin disipa las eventuales dudas acerca de la continuación de la obra. La carga de la brigada ligera es una remake de seis segundos. En su única escena puede verse precisamente una carga de la brigada ligera. Menos felices Crimen y castigo. Versión en diez segundos de la obra de Dostoyevsky. Daskolnikov aparece en cámara y dice maté a una vieja y me remuerde la conciencia. Luego vienen 55 días en La Coruña y El Tango en Estonia. Una comedia musical que estuvo a punto de arruinar a Martok a causa de los altos costos de vestuario y orquesta. En 1968 filma El suspiro un film que dura lo que un suspiro. Y es solamente eso. Un suspiro. Incursiona más tarde en el género cómico con Mi marido es un salame una película menor destinada al gran público e inspirada en el deseo de obtener réditos a cualquier precio. Su duración fue de cuatro segundos. Ya en el ocaso de su poder creativo Martok filmó 20.000 leguas de viaje submarino una historia en diez segundos en cada uno de los cuales el Nautilus recorría dos mil leguas. El sucinto talento de Martok parece oponerse al más gocioso de Engelbert Brown. Sin embargo, ambos quisieron vanamente reflejar la realidad el uno totalmente el otro el otro discúlpeme en forma harto fragmentaria. El tema de este asunto es la misión del artista. El reflejo la creación de otra realidad su reducción su expansión. Las dimensiones Alejandro son algo que ha movido a muchas personas a reflexionar para poder sacar ahí alguna teoría. Dice algún artista justamente que los gatos existen para que un hombre sepa lo que es acariciar un tigre y habla de una forma de las dimensiones. Pero estaba pensando que desde Braddock hasta Martok hay mucha gente que se ha acercado a estas cosas. Por ejemplo, no estaba anotando por allí. Hay canciones que son efectivamente la condensación de otro tipo de relatos. Hemos descubierto una aquí en el programa hace muchos años El Viejo Vals es un resumen de La Gran Aldea de Vicente Fidel López por ejemplo donde cuenta la historia de la chica y qué sé yo. Pero después si uno se fija en los teleteatros no son otra cosa que el arte de Braddock llevado a su más alto nivel. Por ejemplo, una escena en la cual Pablo Echardi está por decirle a Florencia Peña que es una pésima esposa pero es mejor que no se dedique a ser actriz en el marco de una novela de Dumas puede llevar absolutamente seis horas por ejemplo y ninguno de los dos se da cuenta de lo que están diciendo. Es una forma artística es una experiencia que se está haciendo es una forma experimental de ver cómo una escena puede extenderse si un tipo está por darle un beso a una mina y tarda lo que tarda un actor de teleteatro en hacerlo no hay mina que resista esto no hay mina que no envejezca al lado de esa situación pero después el cine también lo ha intentado con las precuelas fíjese que ahora no basta con haber disfrutado de por ejemplo Hannibal la película esta sobre el asesino serial sino que hay que entregarse qué pasaba antes en que el tipo naciera qué pasaba después pero parece la vida de nuestro amigo Gaby Rolón que deciden pues qué pasa qué sé yo qué pasa la película se acabó para siempre ahí y eso es una es una la espantosa serie Rost Rost por ejemplo Rost esa si yo me pasé un fin de semana encerrado por culpa de mi hijo en casa y nunca supe no me diga que la vio no no la vi hacía como que la miraba y la vía yo por suerte me perdí los 70 primeros capítulos y entonces ya era tarde y después vi algunos solamente para lamentarme de lo que me había perdido y vi que había sido una de las mejores decisiones de mi vida haberme alejado de semejante estupidez finalmente hordas de personas decepcionadas me dijeron que no me acuerdo si todo era un sueño o que eran personas que estaban muertas y bueno ante aquella exhibición de de genialidad no pude menos que felicitarme de no haber perdido ni un segundo de mi vida hubo gente que la entendió cuando la adaptó Tinelli para una cortina imagínense es raro pero estaba pensando también de otro modo que tenemos algunos ejemplos en los que la realidad confirma el intento de Braga Alejandro Duma de quien hablamos hace un ratito llegó a confesar finalmente que el conde de Montecristo era una novela mucho más chiquitita pero como a él le pagaban por renglón en el diario donde la publicaba decía por ejemplo bueno tenía un diálogo en el cual el mundo antes iba a provocar a alguien yo recuerdo hay una una obra impresionante de Milton que es finalmente la historia de la caída de Satán no me acuerdo como se llama bueno este el mismo del paraíso el paraíso perdido el paraíso perdido también bien y que según se dice y en la misma frase lo dice Borges es una de las mejores obras escritas en el idioma inglés y una de las más aburridas escritas en idioma alguno y Borges sigue diciendo nadie deseó nunca que fuera más larga instrumento de eso está claro está en la extensión de la obra es una de sus propiedades justamente también estaba pensando en otras artes como sería esto por ejemplo y descubrí que había ya que pasaría con un cuadro si hiciéramos el ejercicio obrado o el ejercicio marto un cuadro expandido pero hay gente que se ha dedicado a pintar cuadros en cabezas de alfileres y lo que es peor hay gente que los compra la geoconda en la cabeza de alfileres como si esto tuviese algún interés pero en realidad hoy estamos se puede perder con mucha facilidad si y lo que es peor pincharse uno y morir por la culpa de la geoconda contrariamente hay cuadros enormes del tintoretto que ocupan que se yo no digo manzanas pero una cuadra totalmente y pues estaba pensando finalmente en una vez más hoy es una noche flobertiana nuestro amigo Flaubert le comentaba usted lo que decía él acerca de agregar cosas a los textos él hablaba mal de los críticos en general pero también de algunos contemporáneos y decía que a veces no hay nada más que agregar y recordaba esto decía tengamos la modernidad de los animales heridos o agonizantes que ya sabiendo lo que va a suceder y como lo que va a suceder es inexorable le ahorran otra cosa al mundo de su presencia y se van a un rincón sin molestar a nadie sin agregar un solo gemido a lo que está pasando y después decía también el que el agregado de cosas y de palabras o de situaciones a una historia no le dan absolutamente nada igual que a una vida él decía los que son como nosotros necesitan la religión de la desesperanza ¿en qué consiste la religión de la desesperanza? es decir bueno hay que repetir es así es así es así y contemplar ese agujero negro y después quizás a uno le sobreviene la calma porque todo lo demás forma parte de otra obra que se llama El chamuyo El chamuyo es el tango que vamos a escuchar a continuación lo va a interpretar el secreto de Mariano Mores